Hola, hola, hola mis matachines, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Hoy en un nuevo video manejando la Voxer CT, mi moto, una moto modelo 2017 pero si ustedes quieren saber más parceritos y parceritas sobre la Voxer CT acá arriba les voy a dar una tarjeta, ¿vale la pena comprar una Voxer CT? que ahí se hablamos de todo, todo es todo Bueno, señoras y señores empezaremos entonces, les explico una vez esta motocicleta no trae encendido eléctrico entonces, esta motico es por pata entonces listo, nos montamos buscamos las llaves, ¿dónde las dejé? acá están normal, ahorita les explico el tablero aquí les voy adelantando, acá va el neutro aquí la moto está en neutro yo subo la pata y aquí está la pata listo entonces voy a ir lento, voy a ir explicando resulta que en el comando derecho tiene luces altas aquí las marca ahí las marca luces normales, las medias y apagadas comando izquierdo tenemos direccionales las marcas acá en el tablero tenemos el pito y el choque tenemos el kilo seguidamente tenemos acelerador acá en la mano derecha y tenemos el freno el tablero el tablero que trae velocímetro trae kilometraje y ya, eso es todo en la modelo 2020 y 2021 si no estima la modelo 2020 a partir de esa ya trae el indicador de gasolina este motor no trae indicador de gasolina así que si usted se llega a quedar sin gasolina entonces sencillo vamos a ir aquí le la coloco en el burro para que se vea un poquito mejor en esta parte está la reserva aquí quiere decir que no está en reserva está directa aquí que obviamente ya cerramos la llave que no hay paso de gasolina y aquí es donde activamos la reserva para que quede la parte de la reserva la reserva a mi me está haciendo me hizo una vez que exagere con ella unos 20 kilómetros más o menos hay gente que dice que ha hecho 30, 35 también depende de las condiciones y de la velocidad que vaya la persona y el clima, la altura muchas cosas pero a mi me hizo 20 kilómetros tampoco vayan a gustar de la reserva trae un tanque de 3.5 litros entonces le cae bastante gasolina yo le hago el pull más o menos con 20 mil, 21 mil pesos llenando reserva y llenando todo todo, literal todo es una moto de 99 centímetros cúbicos además de eso quiero contarles que esta motico es muy económica es muy versátil es muy buena para la ciudad es muy buena para uno en los trancones es muy buena para uno de estudiante para uno que trabaja entonces si usted quiere economía ahorrar y una moto de trabajo le recomiendo esta y para moverse esta moto sirve para lo que es para trabajar y para moverse uno por toda la ciudad bueno esta motico tiene freno de banda delantero y trasero el freno de banda es algo que no me gusta de la moto me gustaría que trajera por lo menos freno de disco delantero pero obviamente entiendo la economía de la moto todo el precio y valor de la moto no va para más pero bueno pagaría un poquito más por un freno de disco aquí les voy a mostrar a ustedes el top speed de la moto vamos a hacer esta con una buena velocidad para que ustedes vean vean una velocidad real una velocidad final de esta motico por lo generalmente está agotando de 95 a 100 km por hora es así como como el top speed la máxima velocidad pero obviamente con mucha precaución y la moto ya venda que se desarma porque esta moto no es de de altas velocidades a ver si acá le da con una buena velocidad bueno ahí ya marcó 90 también esto haciendo en base indicamos en bajada esta parte de Bucaramanga que es la parte de Provenza Cañaderal es una parte baja vamos de bajada vamos de bajada ahí está que voy a arrancarle 95 quedó los 100 100 150 vamos a llevar los 100% 105 hasta llegar a los 118 vamos a llevar a la cámara 118 en la velocidad que no han destacado 50 bueno espero les haya gustado este video hayan aprendido un poquito más sobre la Voxet hayan conocido más hayan visto desde la posición de manejo como se ve la Voxet pero si ustedes quieren ver otros videos en este canal hay de todo hay recetas viajes todo es todo porque este canal tiene de todo síganme en mi Instagram como arroba el matacho rayapiso y en mi Facebook como arroba el matacho chao 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 Gracias por ver el video.